Monsanto es una multinacional que se dedica a la biotecnología que como el gran hermano está en todas partes es una compañía química que en los últimos 30 años se reconvirtió a fabricar la semilla transgénica que va acompañada de un paquete tecnológico pretende apropiarse de la vida y de la naturaleza es un asesino serial que envenena y lucra con la vida y con la tierra es un modelo de muerte, contaminación para esta y las futuras generaciones quiere continuar apropiándose cada vez más del mercado y seguir invadiendo con semillas transgénicas y plaguecidas extremadamente peligrosas ganar dinero a costa de la muerte está aniquilando toda forma de vida en nuestro planeta que es nuestra casa hay que sacarlo del planeta para que podamos vivir como queremos sin veneno en nuestra comida ni en las personas para poder empoderarnos como pueblos y construir una sociedad justa y diversa desde el día 14 al 16 de octubre se va a estar llevando a cabo el tribunal contra Monsanto de la Haya para por primera vez hacer un juicio a Monsanto y condenarlo por los crímenes que está cometiendo contra la humanidad se ha de reunir el mundo entero para decir que se vaya Monsanto del planeta todo tipo de ecocidio es también un genocidio y es por eso que necesitamos reunirnos en cada nación, cada ciudad, cada localidad el 30 de septiembre vamos a participar de una jornada recolectando información y dando un paso más en la lucha colectiva hasta que se vaya Monsanto que Monsanto se vaya del planeta 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 Gracias.